Guess who's back, back again, Shaney's back, tell a friend, guess who's back, 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 yeah, back, 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 O sea, tipo, el Call of Duty de este año en serio se va a llamar Black Ops 4, y el logo son cuatro palitos, ¿cómo la ven? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lalo Gris, bienvenidos nuevamente a un video, ya tenía ganas de regresar con todo y por fin, ¿con qué notición volvemos al canal? De veras, ¿con la posible revelación próxima a realizarse de Call of Duty Black Ops 4? Es un nombre bastante estúpido si me lo preguntan, por distintas razones que les comentaré en este video. Pero bueno, vamos a empezar con el notición. A partir de hoy, de hecho desde ayer un poco, bueno, no sé qué día de esto sacaron en Black Ops 3 una nueva actualización. Sí, ustedes dirán, ah, pues actualizaron que metieron un parche de estabilidad y cosas esas, no. El mapa Redwood, que es uno de los mapas básicos del juego, que es un bosque, bueno, lo cambiaron a un mapa nevado. Sí, o sea, ya casi estamos en primavera y metieron un mapa nevado en Black Ops 3. Como les digo, es el mismo mapa, pero con unas texturas diferentes de nieve. Bueno, aparte de todo esto del mapa de Redwood nevado, metieron una nueva arma para los suministros. Sí, metieron el XPR-50. Para los que no se acuerden, este arma es un rifle de francotirador semiautomático, creo. Que era del juego Black Ops 2, sí, era el último en desbloquear. Bueno, ya lo metieron para que nosotros regresemos como idiotas a comprar suministros y así. Yo después voy a traer tal vez un gameplay, no sé si tengo ahí algún soborno guardado para poder usarlo, pero bueno. Y algo bastante gracioso es que justamente en estas fechas, de hecho ayer, como les digo, ayer o hoy, se filtró otra información referente a Call of Duty Black Ops 4. Y fue nada más y nada menos que a un empleado de GameStop se le fue el pedo y como que filtró unos artículos, unas camisetas. De hecho, que bueno, el código dice camiseta de Black Ops 4, es así como de, güey, ¿en serio? ¿Se te fue esa información? Una de dos. Obviamente yo creo que es campaña publicitaria gratuita. ¿Cómo es la campaña publicitaria gratuita, Lalo? Bueno, es usualmente lo que hace Treyarch, que ahí se me escapó esta pequeña información por acá. Hay una filtración, uy, ¿qué voy a hacer? Es este tipo de información que entre más pequeñas hay como que se le escapó a alguien, es la que más lejos llega. No como le hacen las otras compañías como, por ejemplo, Infinity Ward, Ledgehammer, que literalmente nos sacan un tráiler anunciándonos los zombies, el multijugador y la campaña, todo en uno. Y nosotros así como de, ah, no, pues está bien el juego, se ve bueno, tal vez me lo compre. Y luego cuando sacan una noticia de gorras Black Ops 4 filtradas en una tienda en Australia Occidental, así como, no más Black Ops 4, obviamente ya sabemos cómo es esto, pero siempre nos emociona más, ¿verdad? Y bueno, como les digo, toda esta publicidad se me hace extraño que haya salido tanto en unos días tan cercanos. Primero fue lo del parche, después fue esta información. Y la última que acaba de salir hace algunos minutos es que un jugador de la NBA, bueno, este, subieron un video a la... ¿Qué cuenta es? Ah, la cuenta oficial de la NBA, creo. Sí, dice NBA en SPN. Y bueno, está este men caminando bien campante, el jugador de la NBA, con su gorra, con los cuatro palitos de Black Ops 4. Y muchos expertos ya se pusieron a analizar y ya intentaron buscar si hay alguna imagen similar en internet. Y no, no existe ninguna imagen similar por el momento, bueno, hasta el momento que salió esta noticia. Yo creo que ahorita ya van a empezar a ser como las personas como fanarts de este logo y ya va a haber más imágenes. Pero hasta ahorita no había ningún logo en el mundo que fuera similar a este. O sea, los cuatro palitos como en vertical, un poco como en relieve. No existía este logo, como les digo. Y según en la gorra que trae este men, también se puede ver al lado que según tiene el logo de Treyarch, una cosa así. Pero bueno, como les digo, vamos a pasar con mi opinión después de todas estas noticias. Mi opinión es que es muy estúpido ponerle Call of Duty Black Ops 4 a un juego que técnicamente sería de guerra moderna. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tienen un orden cronológico los juegos. Ya no solamente hablando como de Black Ops. Si nos acordamos en Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Obviamente era Modern Warfare 1 porque era el primero de su saga. Modern Warfare 2 fue unos dos o tres años después y se llamó Modern Warfare 2. Y Modern Warfare 3 fue creo que tres o cuatro años más tarde. Y pues ahí está, ¿no? Tienen continuidad respecto a sus nombres. Pero con Black Ops se me hace muy raro porque hace tiempo había salido una noticia de que Treyarch estaba contratando gente que tuviera conocimientos en armas modernas. En armamento y creo que vehículos también modernos. Por lo que se empezó a especular de que el Call of Duty de este año 2018 sería de guerra moderna. Como Black Ops 2 unos cuantos años, como 5 o 10 máximos y el futuro. Pero nada tan exagerado como por ejemplo Black Ops 3 o Infinite Warfare o cosas de esas que tienen supersaltos y naves espaciales. Si me doy a entender. Pero lo que se me hace extraño es de que si el título se llama Black Ops 4 fuera de guerra moderna. Porque ya no tendría continuidad. Black Ops 1, guerra fría y Vietnam. Bueno, Black Ops 2 fue guerra moderna un poquito futurista. Moderna a final de cuentas, ¿no? Y Black Ops 3 fue guerra futurista en los años 2070, 2080. Así que tienen continuidad respecto a sus nombres. Pero Black Ops 4 regresar a la era moderna se me hace muy, muy extraño. Sin embargo, tendrían que haber sido Black Ops 2.5 si fuera guerra moderna. Es tonto, pero sí me doy a entender, ¿no? Y bueno, con estas noticias también se me viene a la mente un Call of Duty que salió para las consolas portátiles. Creo que nada más. Que se llama Call of Duty Black Ops Declassified. Que esto era como una mezcla del Black Ops 1 y el Black Ops 2. Tenía armas, como les digo, de estos dos Call of Duties. Rachas de ambos. Estaba muy bueno. Digo, nunca lo llegué a probar, pero sí vi trailers. Podría ser este Call of Duty como ese. Pero lo que no me cuadra aquí es el Black Ops 4 y también el logo con los cuatro palitos. La verdad, tendría que haber sido como una I y una V romana, ¿no? Si me doy a entender. Porque ponerle como cuatro palitos es como... O sea, ¿para qué haces eso? Nada más ponle el cuatro y ya, se acabó. Pero bueno, también otra cosa que les iba a comentar ya para acabar este video. Para que no se haga muy largo. Es que este mapa de Redwood nevado que metieron, como les digo. Que ahorita está Black Ops 3 nada más. Bueno, de hecho lo han metido. Pero no está activo aún para jugar en partidas públicas. Únicamente para que lo hagas en privadas. Bueno, se supone que aquí hay una camioneta. Y tiene una... Que le cambiaron las placas a una camioneta que está en el mapa. Y que tiene un código nuevo. Y que según las placas antiguas, pues eran normales. Y que ahí siguen como que retexturizaron esa camioneta. Para que tenga unas placas nuevas. Y dicen que hay un código oculto en esas placas. No se me haría nada de extraño que fuera así. Y también otra cosa muy rara es que están diciendo. Que pusieron este mapa nevado. Como haciendo referencia al frío, obviamente. Porque está nevado. Lo que haría referencia a la guerra fría. Lo que tendrían... Lo que sería como regresar al primer Black Ops. Y me doy a entender que tal vez este Call of Duty Black Ops 4. Como quiera que se llame Black Ops 4. Ahí en serio. No creo que sea también guerra moderna. Probablemente sea guerra fría como el primer Black Ops. Pero no sé. Estamos bastante temprano en cuanto a noticias. Muy pronto seguramente van a sacar más cosas. Y nada. He regresado para quedarme amigos. Y los mantendré informados. Siempre que pueda. Y siempre que haya una noticia o bastantes relevantes. Así que nada más. Yo soy Lalo Gris. Nos vemos en otro video. Adiós. Chau.